Aquí voy, poco a poco, poco a poco Hola, hola amigos, bienvenidos una vez más a tu espacio, el vlog de Sora El día de hoy vamos a tener una aventura sobre hielo Y es que en esta oportunidad nos vinimos a la pista de hielo de Perú on Ice Porque vamos a patinar sobre hielo Yo creo que este plan combina muy bien con el invierno, con el frío y todo Aunque hoy está haciendo sol afortunadamente Así que es un día bonito, es un día excelente Así que bueno, yo no sé ustedes, yo estoy bastante emocionada Y sin más preámbulos Y si quieren ver nuestra experiencia en la pista de hielo de Perú on Ice Sigue viendo este video Y bueno, en esta oportunidad, como ya saben, estamos en la pista de hielo de Perú on Ice Esta está ubicada en San Borja Aquí abajo les voy a estar dejando la dirección La pista de hielo tiene varios precios según el tiempo que tú quieras estar patinando Nosotros vamos a comprar el de 35 soles que son 25 minutos Y este incluye los patines y el casco Si quieres rodilleras y todo eso, también se alquila aparte Ya más adelante les digo el precio Y si no, se los voy a dejar por aquí también El horario de hoy es de 9 de la mañana a 10 de la noche Así que ahorita son las 3 de la tarde Y tenemos bastante tiempo para disfrutar Así que bueno, sin más preámbulos Acompáñenme Para ingresar debes hacerlo con al menos una mascarilla Y en la entrada debes presentar tu carnet de vacunación con las 3 dosis Junto a tu DNI o carnet de extranjería Dato importante, si vas a venir con carro Tienes que estacionarlo acá afuera Acá afuera es el estacionamiento de carros Y adentro es el estacionamiento de motos Y el estacionamiento también es totalmente gratuito Solamente con la compra de la entrada a la pista de hielo Ya estás disfrutando también de tu estacionamiento Pero si es poco el espacio que hay Por lo menos para los carros Para motos si hay bastante espacio Pero para carros si hay poco Así que eso ténganlo en cuenta Y bueno, ahorita vamos a comprar las entradas Como les dije Vamos a comprar la de 35 soles por 25 minutos Ahorita vamos a ver como es la dinámica Porque no tengo muy claro como es Ya cuando compre las entradas Les diré pues exactamente como será Pero bueno, vamos a comprar Listo, ya compramos las dos entradas El señor de la caja nos indicó que Los 25 minutos empiezan a correr Una vez que estemos adentro de la pista de hielo Así que afuerita, bueno, podemos grabar Y podemos estar ahí un ratito Hay que también llenar un formato Donde básicamente tú estás aceptando Que estás ingresando a la pista de hielo Bajo tu propia responsabilidad Ya que pues esto es algo de riesgo Y también te explican un poco las normas del lugar Ahorita vamos a escanear el código Vamos a llenar el formato Y vamos a ver qué tal es Amor, se te están empañando los lentes Se está poniendo lleno Ya está medio full Ahorita ya nos van a colocar el brazalete Pero tenemos que esperar un rato Porque la pista de hielo creo que está algo llena Igual voy a preguntar Y bueno, la dinámica es más o menos así Tenemos que esperar Porque para poder entrar a la pista es por turno Cada 25 minutos se renueva un turno Normalmente en cada turno entran 50 personas Pero si ya se cumplía el tiempo de los 25 minutos Y aún no se completan las 50 personas Pues entran la que está Así que bueno, nosotros ahorita tenemos que esperar Pero por ahora yo la estoy pasando súper bien De verdad que me gusta mucho el lugar Que está haciendo frío Pero está muy muy chévere el ambiente Yo no me acuerdo de cómo patinar Así que creo que esto huele un poco a desastre Porque la verdad yo tengo muchísimos años que no patino hielo Creo que desde que era niña Así que si me caigo no se reían Y si se van a reír Que yo no lo veo Allá atrás se cayó Ya se cayó el primero Así que si me caigo yo ya no importa Para que puedas guardar las cosas en un locker Tienes que dejar el DNI en la caja Y ellos te entregan una llave En lo que eres gratis Solamente dejas el DNI en la caja Y cuando te vayas ahí Retiras tus cosas Entregas la llave Y ellos te devuelven tu DNI También aquí hay un pequeño café En donde si tienes mucho frío Te puedes comprar un café Empanadas Tortas Esta baza te completa esta pista de hielo Y está muy divertida Y bueno así se ve la pista de hielo Desde acá arriba Miren allá están los cascos Aquí nos sentamos ya para ingresar Esta es una zona de espera Para los que no quieren De repente ingresar a la pista Solo esperan aquí a sus familiares Y también hay una zona de cafetería Si se ve todo De verdad que se ve bien chévere Y bueno ya estamos listos Ya casi vamos a entrar Nos van a colocar ahorita los zapatos Y ahora sí estoy emocionada Nerviosa No sé Y bueno Empezar la aventura Ya está lista Ay no estoy lista No estoy lista Estoy muy nerviosa No sé que voy a hacer Y ni siquiera alquilamos la poquita Viéramos alquilado Vamos a ver Depende Ahora yo solito voy a ingresar Yo voy sin miedo al éxito Sin miedo al éxito 1 La patineta Una patineta 1 La patine No Blood No no Depende No La patina No Pero el ritmo Sí, está difícil. Dale amor, dale, tú puedes. Tú puedes, tú puedes. Amor, estás caminando. Dale. Patina amor, patina. Mira el chico, mira, todo un profesional. Mira, a ver. ¡Me voy a caer! Se cayó alguien. Ese chico auxilia a los que se caen. ¡Qué miedo tengo! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! Dale, otra, intenta, 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 deseo. ¡No puedo! Está muy difícil. Ya, nada más, nada más. Es demasiado difícil. No sé, sí. Estoy traumatizada porque está muy difícil. Demasiado. No puedo llevar. ¡Cansa! ¡Cansa! Sí, cansa. ¡Cansa fuerte! Y tengo calor, ya lo peor. ¡No puedo! ¡Me caí! Pero las rodilleras ayudaron. 20 puntos por las rodilleras. ¡Qué fuerte! Amortiguaron la caída. Intento número 1000. ¡Dale! ¡Ay, agarré la valla! ¡Otro, otro! ¡Lo logré! ¡Otro, otro! ¡Dale, dale! ¡Es que está peludo! ¡No! 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 La primera caída Aquí voy, poco a poco ¿Qué tal amor? ¿Cómo va? ¿Bien? Nada No le agarro las mañas Así mira, nunca has patinado No, primera vez ¿Qué tal? De la puta madre Vamos a patinar juntos Ahí vamos Ahí vamos En la pista Estamos en la pista Ya le agarré la práctica Ahí va, mira Y vaya marco Me encanta Ya no están corriendo Pero fue una bonita experiencia Ya me voy a quitar el casco Y creo que No sé, pero creo que mi cabello sufrió mucho No, demasiado Quedo bien, intacto, intacto el cabello Qué bueno Demasiado Estoy muy cansada He demasiada la experiencia, ¿Qué tal? Buenísimo, buenísimo Buenísimo la experiencia ¿Cansado? Cansado sí, pero me divertí, ¿no? Me caí, pero me divertí ¿Te sacaste la...? Suscríbanse, suscríbanse Gracias La verdad que la experiencia es demasiado chévere Tienen que venir Tienen que venir De verdad que No tengo palabras Hoy que está haciendo sol Hace calor Porque esto es ejercicio Y de verdad que estoy encantada Estoy encantada con esta experiencia Me gustó Al principio no sabía muy bien Hasta me caí Pero ya después que le agarras el hilo Es demasiado chévere Me encanta Me encanta Me encantó Estoy demasiado contenta Dato importante Esta es la pista más grande Que hay en el Perú Tiene 450 metros cuadrados Imagínense lo grande que es Hasta ahora solo hay dos Que es esta Y una que está en el Mall de Santanita Pero esta es la más grande Y también es la sede De la Federación de Patinaje del Perú Así que Estamos en un lugar importante Estamos en suelo importante Y de verdad que Muy muy organizada la pista Le doy 20 Creo que Le doy 50 puntos De verdad que sí Está excelente Vale muchísimo la pena Tienen que venir De verdad Tienen que venir Y bueno chicos Ya terminó nuestro recorrido Por la pista de hielo Tengo que decirles que La experiencia es demasiado Tienen que vivirla Es muy muy chévere Y la verdad Te desestresa bastante Vale mucho la pena Por su precio Yo creo que los 25 minutos Se nos quedaron cortos Si no saben patinar Se le va a hacer un poquito Más difícil Así que Si de verdad Tienes mucho miedo A patinar Y sientes que te vas a caer Es mejor que Alquiles la foquita Yo por suerte Bueno No corrí con tan mala suerte Al menos si Pude agarrarme el hilo De verdad Está muy chévere Espectacular Tienen que venir Y bueno Esto ha sido todo por este video Déjame saber en los comentarios Que te pareció la experiencia Si te gustó Si te gustaría venir A esta pista de hielo Y si ya has venido Coméntame tu experiencia También allá abajo Si te gustó este video No te olvides de dejarme Un buen like Suscríbete Y activa la campanita De notificaciones Para que si Youtube Te avise cada vez Que yo suba un nuevo video No te olvides también De seguirme a través De mis redes sociales Te lo voy a estar dejando por aquí Yo lo quiero en cantidades Superindustriales Y nos vemos en un próximo video Bye bye Vamos a sacar las cosas del locker Atención a uno A uno A uno la atención Yo creo que esta atención No la vamos a encontrar en otro lado No, muy buena atención